...por River, ni cuando se para... Claro. Perfecto. Primero si pueden presentarte diciendo... Bueno, el dominante. Mahogo es una marca de relojes que la fundamos hace cuatro años. Siempre nuestra idea es, digamos, hablar desde los accesorios, porque no lo queremos mostrar solo como un instrumento que te da la hora, sino como algo para vestir. Creemos que el reloj ya pasó, digamos, la función de... Quiero verla ahora. Tenés el celular. Pero sí te sirve un accesorio para complementar tu vestimenta. Y es por eso que decidimos hacer correas intercambiables, cosa de que, digamos, depende qué evento tengas o qué situación de tu día o de la noche, elijas cómo vestirte. Creemos que empiece a ser parte de tu ropero, por así decirlo, lo que es, o sea, cuando pienses qué te vas a poner, que pienses qué reloj te vas a poner. Nuestra idea para Abaco con Felo es una marca mucho más amplia que son los relojes. De hecho, es todo accesorios. Abaco quiere decir accesorios Buenos Aires Company. Son las siglas que arrancamos con relojes. Y bueno, la idea, nosotros tenemos un concepto mucho más amplio de la marca y la idea es ir a poco, ir expandiendo luego. Siempre dentro del rubro accesorio, en seguir de eso, pero enfocarnos siempre en eso. Es muy difícil separar, digamos, lo que es la vida personal de lo laboral porque prácticamente siendo emprendedor es lo mismo. O sea, te vas a, te levantás pensando en laburo y te vas a dormir pensando en laburo y soñás pensando en laburo y capaz dormís poco por eso, porque tu cabeza te, digamos, va a mil. Yo muchas veces pienso en qué, o sea, no me acuerdo momentos que yo llegaba a mi casa, cerraba la compu y me ponía a hacer algo que no tenía que ver con el trabajo. O sea, pero creo que te terminás acostumbrando o es parte, digamos, del ADN emprendedor. O sea, no, como que para vos, para mí no es un trabajo. O sea, para mí es algo que me divierto haciéndolo. Entonces, como que si me canso es porque tengo sueño y me quiera dormir. Procesos. Ciertas cosas que por ahí cuando empezás a hacer en una empresa, en un emprendimiento, tenés que arrancar básicamente de cero. Cómo, viste, cómo organizar hasta las carpetas, cosas tan sencillas como eso. Por ahí haber laburado antes en relación a independencia y ver cómo hacían ciertas cosas me permitió aplicarlo, viste. Más que nada así lo que es proceso fue fundamental. Aparte, viste, por ahí en la primera empresa que era ingeniería, era todo muy estructurado. Entonces, viste, medio que te ordena la cabeza para después poder organizar temas que por ahí uno piensa que es una boludez, pero si no te organizás es imposible. Vos estás con 2.500 kilómetros todo el tiempo. Sí, primero fue una inversión inicial. Nosotros tuvimos varios cambios de socios. Fuimos primero de los socios iniciales que se terminaron yendo. Trajimos otros dos socios, inversores. Pusieron capital, ahí hicimos una ronda de inversión. Hoy en día, hace muy poco, hace un mes diría menos, estamos Felipe y yo nomás. Reestructuramos parte de esta reestructuración que te contaba. No fue solo de la empresa, sino también societaria. Quedamos Felipe y yo. Así que sí, se podría decir que tuvimos una ronda de inversión. Que esto fue en el principio de 2018. Lo que nosotros tratamos de hacer es generar una comunidad, generar una familia o también transmitir un estilo de vida que sea lo que la gente quiera tener o quiera ser. Creemos que es importante ponerte también del lado del consumidor y de alguna manera ver qué es lo que quieren para saber qué es lo que le tenés que transmitir. Hoy una persona no se lo compra solo por el uso, sino por todo lo que le hacen sentir. Es como que necesitas transmitir sentimientos, por así decirlo, a la hora de vender algo. Y creo que es lo que nosotros transmitimos. Cualquiera puede hacerlo, eso estoy seguro. Tenés que bancarte. Si te sale todo bien, que es muy difícil que te salga todo bien, está buenísimo. Pero tenés momentos en los cuales te va mal, en los momentos en los cuales te equivocás, en los momentos en los cuales te arrepentís, te van a mandar toda la mierda y vuelve la relación de dependencia. Y tenés que tener, no sé, nervios de acero. Yo a veces pienso mucho, estoy muy, viste, me pongo muy, viste, soy ansioso y me vuelve loco. No, o sea, no es para cualquiera. Cualquiera puede emprender, pero no cualquiera podría bancar. Ya tenés que estar dispuesto a bancarte fracasos. O sea, cuando dejas de ver los fracasos como un fracaso y lo tomás como una parte de aprendizaje, es algo que, bueno, te mandes un cagadón que realmente no podés volver. Ahí es como que entras como en un, viste, como que rompes la resistencia y entras como en un estado en el cual estás acostumbrado a vivir en ese caos sano, estar todo el tiempo como, nada, viste, planificaste algo, te salió más o menos, te salió bien, modificaste, lo cambiaste, lo volviste a hacer, te volví a salir mal, che, qué cagada, si te bajoneás, viste, no, no, olvídate. Nosotros pegamos 10.500 palos todo el tiempo. Y está en uno después, viste, corrigiéndolo. Pero, sí, vamos a responder la pregunta. Cualquiera puede emprender, pero yo creo que no cualquiera puede tener éxito emprendiendo.